El día de hoy quisiera yo que platiquemos sobre lo que está pasando desde la pandemia, pero ahora verla desde el punto de vista, desde la espiritualidad. Que quede claro, yo aquí no voy a hablar de ninguna religión, no voy a hablar absolutamente de nada que tenga que ver con religión. La espiritualidad es esta cuestión de lo que nuestra alma desea, y desde ahí es de donde voy a enfocar la charla. ¿Ok? Muy bien. La vez pasada alguien muy atinadamente me preguntó que qué opinaba yo en relación a la pandemia, por qué se nos había presentado. Y es gente que me conoce y sabe que estoy... Pues a mí me importa mucho esta cuestión del ser humano. Y desde ahí me puse a investigar, puse a ver adentro de mí qué es realmente lo que me está dejando a mí la pandemia. Y bueno, eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes la tarde de hoy. Una de las cosas, la pregunta típica es, ¿qué me ha enseñado? ¿Qué he aprendido de la pandemia? Y desde ahí, pues bueno, hay muchas cosas que realmente he aprendido. No todo lo que me hubiera gustado dedicarme en esta cuarentena. Sin embargo, sí hay muchas cosas que he podido ver, visualizar, sentir, estudiar y poder transmitirles a ustedes la tarde de hoy un resumen de estas cuatro semanas, ya seis semanas o algo así, no importa. Lo que he aprendido de la pandemia es que el mundo necesitábamos hacer un alto. Estábamos, ya había demasiada falta, sigue habiendo, pero había una falta de conciencia, una falta de entendimiento, una falta de hermandad. Y esta semana, casualmente, la lectura de la Biblia nos tocó un tema que es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes, que es esta parte de uno de los mandamientos que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que lo dice en algún lugar? Bueno, también dice, amarás a tu padre y a tu madre. También dice, no fornicarás. Pero bueno, cada quien sigue las reglas que quiere. Porque repito, aquí no vamos a hablar de religión, ni vamos a juzgar absolutamente a nadie. Y te pido que tú no te juzgues a ti mismo. ¿Ok? Mira, yo creo que ha habido una falta de respeto hacia la vida en sí, hacia la naturaleza. A una falta de respeto al tiempo. No nos damos cuenta que el tiempo corre y lo perdemos tan fácilmente que ahora que tenemos la oportunidad de tener el tiempo, lo que mucha gente me ha dicho es, no me alcanza el día para hacer todo lo que estoy haciendo. Claro, hay gente que me dice, a mí me sobra el tiempo. Entonces, cada quien lo vive a su manera. Cada quien lo va viviendo de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a sus expectativas. Pero fíjate, me parece que había una falta de respeto muy grande hacia los adultos mayores. Al interior de las familias. Cada quien anda por su lado, cada quien anda con su pareja, a pesar de que estén en pareja, a pesar de que estén en un matrimonio, cada quien anda con un amante por otro lado. Los hijos andan con sus celulares. Y realmente el concepto de familia se ha perdido. ¿Te suena? Y entonces, esto de la pandemia nos viene a dar una sacudida para decir para la vida que estás llevando. Y desde ahí poder recapacitar para poder hacer el cambio. De acuerdo a la filosofía japonesa, la palabra crisis se escribe igual que oportunidad. Entonces, cuando yo veo esta crisis que estamos viviendo como una oportunidad, lo puedo hacer a un viaje al interior. Y si yo me voy al interior, me puedo descubrir y me puedo conocer y puedo entender a una Miriam que quizá no conocía yo. Porque en el día a día no me doy la oportunidad ni de sentarme a ver cómo está Miriam. ¿Qué quiere de comer Miriam? ¿Sí? ¿Qué quiere de leer Miriam? ¿Cuáles son los mensajes que quiero recibir y cuáles no? ¿A quién le quiero contestar el teléfono y a quién no? Son preguntas que en el día a día no nos damos oportunidad de contestarnos. Y no nos damos oportunidad de irnos más para adentro y ver qué pasa en nosotros. Entonces, la palabra crisis, ¿sí? Que es lo que estamos viviendo. Es oportunidad, es un viaje al interior y a mí en lo personal me ayudó a ratificar cuál es mi misión. Y mi misión en esta vida 100% es de servicio. Todos venimos a este plano a trabajar algo. Todos venimos a trabajar algo que desde un principio quisimos trabajar. Cuando yo lo encuentro me doy cuenta que ya no tengo que trabajar porque para mí hacer lo que hago es un placer. Y entonces, no es un trabajo. Yo te quiero preguntar lo que tú estás haciendo en tu vida ¿es tu misión? ¿a eso veniste? ¿o estás yendo por el cheque cada 15 días? Bueno, o estabas yendo por el cheque cada 15 días. Quizá lo que te está regalando este encierro, este tiempo libre, este tiempo fuera de toda la rutina, es la oportunidad de preguntarte si realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer con tu vida. Porque si no, mientras tengas vida tienes oportunidad de moverte. Claro, una cosa es el trabajo de lo que comes y la otra es esta parte de la parte filantrópica, de la parte de tu corazón. Pero necesitamos juntarlas, necesitamos unirlas para que realmente puedas vivir en paz, puedas vivir en alegría. Ahorita lo vamos a lo vamos a practicar un poquito más más abajo, ¿sí? ¿Qué es lo importante para mí, son mis hijos? Es saber que estoy en paz, es saber que si me voy mañana no tengo pendientes, no tengo ningún pendiente con nadie, porque con quien tenía yo pendientes ya traté de resolverlo. Y digo traté porque yo puedo hacer la parte que a mí me corresponde, la otra parte yo no la puedo hacer, ¿sí? Para poder resolver tiene que haber dos, para pelear tiene que haber dos en discordia y para poder resolver tiene que haber dos buenas voluntades. Estamos ahora viviendo encerrados en la casa con una persona que es mi pareja y que no tengo la menor idea de quién era. Así yo no la conocía. Esto no es lo que yo quería. Esto no es con lo que yo me casé. Ups, ¿sabes qué? Siéntate y diálogalo. Siéntate con tu pareja y platica qué sí y qué no. Qué te gusta y qué no te gusta. Por ahí estaba yo escuchando que después de la pandemia van a haber muchos divorcios. Volvemos al punto. todo depende de lo que tú quieres que se haga. Si tú quieres que tu pareja salga fortalecida, siéntate y dialoguen. Si tú quieres que se separen, siéntense y dialoguen cómo se van a separar. El diálogo es el arma, es el instrumento más importante para poder llegar a un acuerdo. El diálogo. Mismo con tus hijos. Tienes que dialogar, tienes que consensar, ¿sí? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a lavar los trastes? ¿Quién va a recoger la ropa? ¿Quién va? Tienes que hacer un consenso. No tienes por qué cargar con toda la carga una sola persona. Si hay cuatro o cinco personas en casa, no se trata de que tú seas la mártir o que tu marido sea el mártir. No, se trata de una convivencia. Siéntense y dialoguen. Y como lo dije desde la primera charla que les di, este es un momento que tenemos que poner reglas nuevas en nuestra familia. Este es un momento en donde tenemos que sentarnos a dialogar y consensar. ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué horas nos podemos acostar? ¿A qué hora nos tenemos que levantar? ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer? Es muy importante que aproveches esta oportunidad que la vida te está dando. Porque te puedes quedar con el ¡Pobrecita de mí! Que estoy aquí con mis hijos y con mi marido y sufro mucho. Sí, si te quieres quedar ahí, está bien quédate ahí. Pero si quieres salir, si quieres crecer, esta es una buena oportunidad. Y yo te invito a que lo hagas. ¿Ok? Es un momento de limpiar. Es un momento de limpiar. Yo no digo la casa porque a mí esto de la casa no me encanta mucho. Pero si es un momento de sentarte a limpiar tu closet, ¿cuál es lo que te queda y qué es lo que no te queda? Ups. ¿Cuáles son los paradigmas que has aprendido, que aprendiste de fuera, que ni siquiera son tuyos? Ups. Para poder, si me estás siguiendo, no hablo físicamente de sacar la ropa, hablo de sacar de ti todos estos expedientes que están ahí guardados, todo lo que te hizo papá, todo lo que te hizo mamá, la violación que te hicieron, la muerte de tu perrito, la muerte, ¿sí? Todas estas situaciones que te fueron marcando a lo largo de la vida, quizá es un momento, como en una computadora, ¿sí? quizá es el momento el que te sientes y veas todos estos archivos y te des cuenta de a cuál quieres ponerle delete y mandarlo a la basura o cuál realmente es algo que vale la pena sentarte y volverle a echar una ojeada. ¿Qué es lo que tú realmente te gusta y qué es lo que tu mamá te dijo que no te debe de gustar? ¿sí? Porque hay ocasiones en que mamá nos dice no te dejes tocar por los hombres y tú no te dejas tocar por los hombres, no importa si es tu marido, es un concepto que tienes claro que el hombre no te debe de tocar o no te debe de mostrar desnuda delante de un hombre. Espérate, mi mamá me lo dijo cuando yo tenía siete, diez años, hoy en día tengo cincuenta qué es lo que realmente a mí me gusta. Tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Lo que está dentro de nosotros que no nos gusta que nos hace daño muchas veces. Checa cuáles son tus files. El otro día escuché algo que me encantó, me encantó. dice una anécdota, está un por diosero en la calle y llega el sastre, lo ve y dice ¡ay pobrecillo del por diosero que anda con toda su ropa rota! Y entonces lo lleva a su sastrería, le toma medidas y le dice y le dice regrese en un par de horas le voy a tener un traje nuevo para usted. Todo emocionado, se va el por diosero, regresa en un par de horas y le da el sastre en un gancho le da el traje nuevo. Se mete al probador, sale y sale furioso porque está todo chueco, porque no le queda, porque no cabe. Y entonces se pone a gritarle el por diosero al sastre, ¿usted se quiere burlar de mí? ¿O qué? ¿Por qué me hizo esta porquería? ¿Cómo es posible? Mire, cómo no me queda, ¿para qué tomo tantas medidas? Entonces le dice el sastre, ¿sabe qué? Para que su traje nuevo le quede, necesita quitarse la ropa que trae abajo. Ups, ¿cuál es tu ropa que traes abajo? ¿Quieres el traje nuevo? Saca tu ropa que está abajo, limpia tu closet, limpia dentro de ti para que veas realmente qué es lo tuyo y qué es lo aprendido. Dice Alfonso Ruiz Soto, ¿cuál es tu falsa personalidad? Que eso es lo aprendido, porque una cosa es tu esencia, que también se puede modificar, y la otra es tu falsa personalidad, que es todo lo que has recibido de la calle. ¿Cuál es la tuya? Te invito a que te des ahí un clavadito, ¿no? dice salud mental no es solo la ausencia de enfermedades mentales, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice los problemas mentales son una de las principales causas de enfermedad que se generan a nivel mundial, ¿sí? Las enfermedades mentales son un problema en aumento, van creciendo, cada vez tenemos más problemas mentales, ¿por qué? Porque la gente no tiene sentido de su vida, no le encuentra sentido a su vida. Esa es una de las principales causas de los suicidios, que la gente no le encuentra sentido a su vida. ¿Para qué estoy viva? ¿Con qué fin estoy aquí? ¿Sí? Esta la falta de sentido también nos lleva mucho a vivir en desolación, no en soledad, sino en desolación, porque cuando yo decido estar en soledad, es porque decido que no quiero tener pareja, que no quiero tener hijos, sí, y quiero estar en mi casa, punto, quiero estar en mi casa, o trabajando, donde sea, pero sola, esa es mi decisión, pero cuando me doy cuenta que estoy totalmente sola, y no es lo que yo quiero, entra una angustia de la desolación, y empezamos a fumar, empezamos a tomar, empezamos a drogarnos, empezamos a tener sexo con quien se nos ponga adelante, con el fin de no estar solo, empezamos o continuamos aceptando situaciones que van en contra de mi persona, sí, con tal de no verme solo, ups, cuidado con esto, porque muchas veces aceptamos un golpe, aceptamos una agresión, sí, por no verme sola, por no verme sin una pareja, aunque sea un bulto, por no verme con la situación de que tengo que salir a comprar, tengo que salir a hacer dinero, pero entonces yo lo único, lo único que te pido es que te vayas para adentro, voltees y te des cuenta si estás en donde quieres estar, si no tienes otro lugar a donde ir, ok, acepta que estás en el lugar en donde tienes que estar, pero no sufras por eso, si sufres, muévete, por ahí dice, sufrimiento es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas que yo tengo, híjole, yo esperaba que tuviéramos 70 personas como en la mañana, como me hubiera gustado que estuvieran las 70 personas y yo sufro, porque no hay 70 personas, es un gota miedo, sin embargo, yo puedo decir, qué padre que hay cuatro personas en este momento, con gusto comparto lo que quiero compartirles a cuatro personas y punto, y lo disfruto, si me sigues la diferencia entre una cosa y la otra, una cosa es lo que tú sufres, y la otra es lo que es realmente tu vida, lo que tú estás viviendo y lo que tienes que vivir en este momento, la salud mental y la salud física deben considerarse de una manera integral, ¿sí? Pero ahí te va, la salud espiritual no se está tomando en cuenta, afortunadamente ya se está tomando en cuenta la esta parte de la salud mental y la salud física como un todo, pero las emociones ¿en dónde se quedan? Ups, se quedan en el limbo, y entonces podemos meter parte de nuestras emociones en esto que podemos llamar la salud espiritual, que es la salud espiritual del alma en realidad, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener? No lo puedes salir a comprar, no hay un libro que te lleve de la mano a que lo encuentres, no hay una receta que te pueda servir, yo te puedo transmitir lo que yo he vivido, ¿sí? Para ver si te sirve algo de lo que yo he vivido para que tú lo lleves a tu vida personal, de eso se tratan estas charlas, ¿sí? Porque me parece que es enriquecedor, ¿sí? El que yo escuche cómo tú lo estás haciendo y si te interesa que tú escuches es como yo lo estoy haciendo, porque bendito Dios, hoy en día yo he encontrado esta salud espiritual, física, mental, emocional, porque vivo en paz y esto y esto es lo que quiero transmitirte, esta es la estafeta que me gustaría entregarte, esto es lo que me gustaría que tú lo llevaras adentro de ti, ¿sí? Para que te pudiera ayudar a crecer y sobre todo en estos momentos de la pandemia, a no sufrirlo. No estoy tocando el tema de las muertes que estamos viviendo muy cercano a nosotros. Eso es otro tema que si has estado junto a mí, sabes que este tema lo traté en los videos anteriores. Para las personas que estén interesadas y no lo sepan, tengo un canal de YouTube que se llama Miriam Israel Paliativos, el canal, inscríbete en el canal y ahí vas a poder ver, yo creo que este va a ser el quinto video con respecto a lo del coronavirus desde que empezamos con el coronavirus. Entonces, ahí vas a ver diferentes temas que trato, pero uno de ellos es qué hacer con esta parte de los fallecimientos que están habiendo tan cercanos a nosotros. Ayer, solamente ayer sábado, tuve tres llamadas telefónicas de personas que fallecieron por el coronavirus. Bueno, no, no me llamaron las personas que fallecieron, las familias, ¿ok? Uf, claro que me pesa, pero vamos a volver al tema de, y si tienes alguna duda, siempre me puedes encontrar en inbox del Facebook o me puedes encontrar en mi WhatsApp, ¿sí? siempre, 24 por 7, estudia tus órdenes. Ok, pero vamos a continuar con esto, ¿sí? Y si al final puedes ir anotando tus preguntas, nos vamos a, vamos a hacer preguntas y respuestas, espero poder aclarar algo más y lo vemos, ¿ok? La salud espiritual, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos sanos espiritualmente? ¿Te acuerdas que dije muy claro, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de fe, no estoy hablando de, ni de Jesús, ni de Mahoma, ni de nadie, estoy hablando de la salud espiritual, o sea, del alma, ¿sí? Que para mí es muy importante. ¿Cómo me doy cuenta? A través de las relaciones, si tus relaciones con tu entorno son armoniosas, es porque te encuentras en paz, si yo estoy en guerra conmigo misma, no puedo tener una buena relación con nadie, ni con mis hijos, menos con mi esposo, quizá con una amiga, y tampoco porque voy a empezar a buscarle, ¿sí? La lenteja en el arroz. cuando yo tengo un propósito de vida, cuando yo tengo una meta, cuando esa meta tiene que ver con darme en servicio, es porque tengo paz espiritual. Repito, cuando tienes un propósito en la vida, que no sean tus hijos, que no sean darles de comer y el crecerlos y hacer los grandes y que... No, no, no. Tú como ser humano, independiente de papá, de mamá, de tus hijos, de tu esposo, no, tú. Esta es una broma. ¿Te acuerdas cuando ibas en la escuela y eras la hija de Fulanacio? Y después, cuando te casaste, eras la esposa de Fulanacio? Y después, fuiste la mamá de Sultanacio? No has tenido la oportunidad de ser tú, yo, Miriam. ¿Quién soy? Yo, Miriam. No la mamá, no la, no la, no la que cocina, no la ama de casa, no la mujer de negocios, no la tanatóloga, no, no. Miriam, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Esa es la pregunta clave. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Está en tus manos. Pero esa es otra historia. vivir de acuerdo a tus principios éticos, morales y tus valores personales. Esto es importante. Cuando tú vives de acuerdo a esa ética personal, entra una paz exquisita, porque sabes que no le estás haciendo daño a nadie, porque sabes que respetas a todos y desde ahí, ¿sí? Tienes esta paz interna. Yo le llamaría esta salud espiritual, ¿sí? Vivir en armonía, sentir la paz contigo mismo y con tu medio ambiente. Vivir en paz. ¿Por qué llegó esta pandemia? Híjole, yo sé, yo sé que es una pregunta muy rara, pero fíjate, ¿cómo habremos estado que los escuincles llegan a una escuela con una metralleta a matar a otros chamacos? ¿Cómo hemos estado, sí, que hay una falta de respeto a papá y a mamá en una mesa, en un comedor? ¿Cómo hemos estado, sí, que a los abuelos ya no se les tome en cuenta, como que ya son parte de, como que ya no son importantes? Todo es rápido, todo tiene que ser rápido, ¿sí? Todo tiene que ser inmediato y si te tardas tantito, a ver si es cierto, si te suena, cuando tu teléfono celular está un poquito lento, ya estás desesperada porque no quiere abrir, no abre rápido, ¿sí o no? Así vivimos, como una olla exprés y aquí adentro se nos va acumulando todo y va hirviendo aquí adentro. Es muy importante que hagamos una pausa y yo creo que esto de la pandemia es una bendición porque nos da la oportunidad de hacer una pausa y decir híjole, ¿qué estoy haciendo? Fíjate, hoy en día toda la comunicación es por textos, a mí esto ya no me está gustando, me gusta cuando me quiero comunicar con alguien prefiero hablarle por teléfono, no hablemos del día del cumpleaños de alguien, o sea, es raro que yo haga, claro, si es una persona no cercana, sí le puedo mandar felicidades, más frío, pero si es alguien a quien yo realmente estimo y tengo el tiempo, agarro el teléfono y le hablo, me gusta mucho más escuchar la voz que mandar un texto, pero hoy en día todas nuestras comunicaciones son con texto, sí, ups, y me tomo selfies, no me gusta porque se ve la ruga, y entonces me voy al Photoshop para hacerla perfecta, y luego vemos que se suben unas fotografías al Face, gente que tiene 70 años, 60 años, todos lisitos y todos perfectos, digo, ay, qué envidia, quién será su cirujano, o qué vida de tan padre llevarán, pero no, es la Photoshop, el otro día me dice una amiga, digo, oye, qué bonita está tu fotografía del perfil, me dijo, por 100 pesos mi nieta me la arregló y le quitó todo lo que no, todo lo que no le gustaba, dije, oye, yo le doy 200 porque a mí sí le va a costar más, y me dijo, con mucho gusto, sí me explico, no nos aceptamos, yo sé que tengo 66 años y sé que hay muchas cosas que ya se cayeron, o sea, hay cosas que ya no están en su lugar, mira, pero tengo 66 años y los he vivido felizmente, sobre todo los últimos años, han sido muy buenos años porque encontré mi sentido de vida, porque encontré esta forma de darme, porque encontré mi camino, ¿no? pero bueno, volviendo a la aceptación, ¿no? ¿de quién eres? Híjole, no me gusta, me veo en el espejo y veo que tengo las lonjas que se me salen por aquí, se me va a ver, deja de quejarte si tienes la lonja, ¿no te gusta? ponte a dieta y ponte a hacer ejercicio, si no, sigue comiendo, no pasa nada, ups, sí, sí pasa, porque por eso tenemos los problemas que tenemos de obesidad, pero si a ti no te importa, ¿sí? a mí no tiene por qué importarme tampoco, perdón, es un golpe bajo, quizá, pero te das cuenta que es tu decisión, no me vengas con que es genética, que es sistémico, que la manga del muerto, tú tienes derecho, oportunidad, la forma de mover, de cambiar esta situación, tienes el libre albedrío para hacer lo que tú consideras que necesitas hacer para estar bien, si es que quieres estar bien, ¿sí? hoy en día en YouTube tienes todas las clases que te puedas imaginar, todas las clases de cómo bajar de peso, de cómo subir de peso, de cómo el pelo que te crezca, que no te crezca la mascarilla, todo lo que quieras ahorita, tienes el tiempo para hacerlo, es que yo sigo trabajando y voy a trabajar ahí, me retiro y digo, lo lamento, no puedo, o sea, no tomes en cuenta esto del tiempo, pero todo lo demás, sí, todo lo demás, sí, ¿por qué? porque si tú te das cuenta que no te gusta tu cuerpo, haz algo para cambiarlo, no te quedes, ¿sí? con lo que te dijeron, es bien importante, mira, esto de que todo es rápido, que todo es inmediato, esto es lo que, hay mucha soledad, lo del, ¿cómo se llama? la texteada, hay mucha soledad, ¿sí? hay muchísima, muchísima falta de sentido a la vida, los suicidios están a la orden del día, porque no hay sentido de vida, ¿para qué me levanto? ¿qué chiste tiene levantarme? ¿ok? pero yo te voy a hacer una pregunta, no me la contestes a mí, contéstatela a ti, por favor, ¿a qué le tienes más miedo? ¿a la muerte o a la vida? porque a la muerte te diriges y te dejas ir, pero no estás haciendo nada por vivir realmente, entonces te pido te lo preguntes y te lo contestes, ¿sí? ¿a qué le tienes más miedo? ¿a morir o a vivir? ups, ¿verdad? perdón, pero es la verdad, tenemos una pandemia médica o como le quieran llamar, pero también estamos viviendo una pandemia emocional y esta pandemia emocional no nos están ayudando las noticias, los memes, las fake news, estas cosas que estamos retuiteando, reenviando, reviendo y re, ¿sí? de lo que pasó en Ecatepec, pero no leímos muy bien cómo estuvo el asunto, claro, el gobierno es lo peor, sí, 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 espérate, que están saturados, claro, que están sobresaturados, pero lo que no dijeron es que las personas que están muriendo en Ecatepec son gente que no se cuidaron, es gente que no se quedó en su casa, es gente que sigue saliendo a fiestas y sigue haciendo milcos, hace 10 días el gobernador de Ecatepec o como se llame, hizo un fiesto ronón, invitó a todo el mundo con mariachis y tequiles y ¿qué esperan? ¿qué esperan? que a ellos no les pase nada porque son políticos o como decía el idiota del gobernador de Puebla, que solamente el COVID ataca a los ricos, ups, no, los pobres también lloran, o sea, todos, todos, todos estamos llorando, nuestros muertos y no se trata de estadísticas allá, ya las estamos viendo acá, muy cercanas y estamos viendo cada vez más, ¿sí? muertes muy cercanas. Entonces, no te prestes a reenviar una información que no sabes bien su contenido y que lo único que va a generar es agresión porque ¿qué voy a ganar con mandar el video de lo que pasó y de cómo la gente habla y grita? ¿Qué voy a ganar mandando eso? Prefiero mandar una canción, ¿sí? Prefiero mandar un poema, prefiero mandar una sonrisa o un, tengo un amigo hermoso, el querido Armando, que todas las mañanas me manda un, hola amiguita, ¿cómo estás? Cuídate, me importas. Claro, esas mañanas para mí con esas palabras son hermosas. Que es mucho mejor que amanecer con todas estas noticias y lo primero es prender la televisión y oír las noticias y oír más noticias, yo oír más noticias, que al final de cuentas tú no puedes hacer nada para evitar lo que está pasando. no por reenviar el video vas a ayudar a que la gente se quede en su casa porque la gente que está ahorita aquí para mí es gente muy valiosa, es gente que tiene un nivel de conciencia, es gente que si me sigue es porque están de acuerdo con lo que escribo y desde ahí lo toman para sus propias vidas. como les digo muchas veces si no estás de acuerdo con lo que estoy escribiendo te pido un favor deja de seguirme no pasa nada yo lo voy a cambiar ¿sí? y si trato de ayudar lo tomas o lo dejas pero miren la razón por la que esta semana decidí hablar de de esto de la espiritualidad esta semana dentro de la Biblia se lee el capítulo que dice ama a ah perdón ama a tu prójimo como a ti mismo y desde ahí me fui a ver historias y hay una historia preciosa que le preguntaron a un rabino al rabino Hilel uno de sus discípulos el más rebelde el que no creía en nada y todo y le dijo a ver cuénteme todo lo que dice la Biblia dígamela mientras yo pueda tener un pie levantado o no teniendo usted un pie levantado cuénteme la Biblia resúmame la Biblia mientras tiene usted está en un solo pie entonces el rabino Hilel levanta el pie y le dice ama a tu prójimo como a ti mismo si nosotros nos damos cuenta de la profundidad que tiene esta frase híjole yo creo que nosotros podríamos hacer una una maravilla de esta vida cuando tú amas a algo o amas a alguien si lo vuelves sagrado cuando tú aceptas el anillo de matrimonio el sacerdote el rabino o quien sea te dice seas sagrada para mí será sagrada para mí si que quiere decir eso serás algo te envuelvo en esta parte de de del respeto si serás serás santificada para mí no entendemos la profundidad de estas palabras pero cuando tú amas a algo lo vuelves sagrado tus hijos son sagrados que nadie te los toque si tu esposa es sagrada que nadie te la toque porque el amor lo transforma todo ¿a poco no? cuando tú amas a algo cuando tú amas a alguien se transforma tu vida hasta la sonrisa te cambia porque te sientes amado porque te sientes transformado el sufrimiento del alma de mi vecino me afecta a mí porque yo amo a mi vecino pero vamos a hablar de un hijo no nos vayamos tan tan del otro lado de la puerta si tu hijo sufre tú sufres con él ¿por qué? porque lo amas ¿de acuerdo? tú compartes ese dolor con él todos nosotros decimos yo amo a México ¿sí? sin embargo no estamos dispuestos a hacer nada por México lo vamos a ver un poquitito más adelante porque me llamó muchísimo la atención y sí lo quiero comentar a detalle ¿ok? dice nosotros tenemos que hacer una corrección colectiva si no hay un cambio de conciencia nos va a llegar la siguiente plaga ¿ok? si nosotros no cambiamos ¿se acuerdan de esto de las 10 plagas de cuando Moisés estaba en el desierto del faraón y todo este rollo que le fue cayendo una plaga tras otra ¿ok? hasta que no los dejó salir no terminaron las plagas nosotros acabamos de recibir ahorita esta generación no nos había tocado la primera plaga que es se llama coronavirus ¿qué estamos aprendiendo de esta plaga? nosotros todo es causa y efecto ¿sí? a toda acción hay una reacción nada nada es casualidad ¿estás de acuerdo con esto? cuando nosotros somos responsables de nuestras acciones ¿sí? podemos cambiar nuestro destino si nosotros nos responsabilizamos por lo que estamos haciendo nuestras acciones afectan a todo nuestro medio ambiente tenemos que tocar fondo para poder sanar y eso es lo que estamos tratando de hacer ¿sí? tocar el menos fondo tener las menos pérdidas posibles el tener las menos pérdidas individuales ¿sí? para poder salir a flote cuando yo me enfoco en algo ¿sí? si yo me responsabilizo de mis acciones puedo hacer un cambio puedo cambiar mi destino mismo nosotros tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida del día de entrada no tenemos no tenemos problema pero del día de salida ¿sí? ya está destinado qué día vamos a salir de este plano estamos hablando espiritualmente hablando ¿sí? y estamos hablando físicamente por supuesto pero no me quiero meter en todo este asunto delicado para muchas personas tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida nosotros tenemos el libre albedrío de decidir cómo vamos a vivir la vida eso sí es lo que nosotros podemos decidir ¿sí? yo creo que el creador está muy ocupado haciendo cosas hermosas como para ver a quién castiga y a quién no castiga pero eso ya es meterme en otro asunto somos nosotros responsables ¿sí? de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros compartimos con los demás la pregunta es ¿qué tenemos que cambiar después de esta pandemia? ¿qué crees tú que tienes que cambiar después de esta pandemia? yo espero que después de esta charla tú encuentres un par de puntos que digas no esto sí lo tengo que cambiar porque para mí es importante esto realmente no es tan importante ¿sí? pero es una decisión que tú tienes que tomar nosotros tenemos todo es causa y efecto ¿sí? a toda acción viene una reacción si yo pienso algo me viene la emoción acción reacción karma dharma el efecto boomerang todo lo que yo habiendo todo lo que yo habiendo todo me viene de regreso ups todo lo que siembras es lo que cosechas hoy en día estás cosechando lo que sembraste la pregunta es ¿qué quieres cosechar el día de mañana? lo que quieras cosechar hoy tienes que empezar a sembrarlo no te va a llegar del cielo el maná no te va a caer te lo prometo esas épocas ya se acabaron la pregunta es ¿qué quieres hacer con tu vida? y desde ahí podemos transformar cuando tú cambias una creencia podrás cambiar tu mundo pero para eso tienes que darte cuenta cuál es esa creencia qué es lo que crees y qué realmente puedes cambiar mira leí algo que me encantó dice haz de tu casa un templo o sea que esas cuatro paredes sean un templo decórala hazla agradable haz que sea un lugar sagrado en donde haya una armonía en donde se puedan sentar a leer a platicar a dialogar que no sea un lugar de encuentro de choque que sea un lugar de encuentro de diálogo si fíjate cómo estás tratando a tus hijos ups mira cómo te están tratando tus hijos te está faltando el respeto o no te das cuenta porque somos muy ciegos a veces y tenemos hijos muy groseros que no nos damos cuenta o queremos no ver pero al final de cuentas nos duele entonces sabes que es un momento de sentarte y decirles hasta aquí no quiero seguir con este ritmo de vida no quiero seguir con esta dinámica familiar ¿de quién depende de ti? si sigues permitiéndolo seguirá sucediendo ¿cómo hablas tú con tus hijos? ¿cómo te hablan ellos a ti? ¿cómo hablas tú con tus padres? ¿qué les estás enseñando a tus hijos para en relación a tus padres? porque así como tú les estás sembrando la relación con tus papás eso es lo que tú vas a recibir de ellos en un futuro ups ¿sí me sigues? el ejemplo es el mejor maestro hay una anécdota muy buena un papá un hijo que agarra una colcha la corta a la mitad y se la da al papá que fue a vivir a la casa y le dice ten papá te vas a ir al cuarto de ahí arriba aquí está la colcha para que te tapes etcétera y luego el hijo fue la otra mitad de la colcha la dobló y la guardó y le dijo el papá ¿para qué la guardas? dice para darte la tip cuando tú seas grande entonces eso es lo que les estamos enseñando a los hijos entonces eso es lo que vamos a recibir nosotros el diálogo es un intercambio de ideas no es un intercambio de palabras es un intercambio de ideas ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿qué quiero? ¿cómo me quiero comunicar? leí algo que me gustó dice por intolerancia por ser intolerantes y por la falta de respeto entre los integrantes del pueblo se destruyeron los dos templos de Jerusalén han sido las guerras existió el holocausto fueron todas las destrucciones y son todas las destrucciones por intolerancia y falta de respeto ¿cómo estás en tu casa? ¿estás viviendo una guerra o estás en paz? es momento de reflexionar nada más ¿sí? ¿qué hemos aprendido en esta convivencia? esto es muy importante nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido ¿sí? y nosotros empezamos a apreciar la salud cuando estamos enfermos si yo estoy sana rara vez le voy a decir patrón gracias por la salud que tengo ¿sí? apreciamos a los padres cuando ya se murieron eran los mejores padres ¿cómo voy a vivir? ¿sí? pero cuando estaban vivos ni quien los pelara o si los pelaba pero con mis reservas ¿sí? a los hijos cuando están pequeños decimos ya que crezcan ¿no? ya que camine ya cuando empieza a caminar ya que se vaya a la escuela cuando sale de la escuela híjole ya se va a la universidad y luego cuando se van de casa decimos híjole que sola me siento sin mis hijos ¿sí? entonces ese amor genuino lo mostramos cuando ya no están no se trata de eso se trata que aprendamos a mostrar ese amor genuino en vida hermano en vida ¿qué tienes por agradecer? por favor siéntate y haz una lista de todos tus agradecimientos ¿qué te gustaría agradecer? la salud tu techo tu internet ¿qué quieres agradecer? ¿sí? ¿quién es inmortal? aquel aquel que es recordado con amor después de su partida esos son los inmortales y entonces necesitamos ¿sí? crear sembrar este amor para que nosotros seamos inmortales que una vez que nuestro cuerpo físico que este es el que tenemos que enterrar que el cuerpo físico es lo que ya deja de funcionar ¿qué es lo que está sucediendo? ¿sí? el cuerpo físico es el cuerpo físico es esto ¿no? esta piel que ya no funciona eso es lo que muere el alma sale del cuerpo ¿sí? y durante X tiempo está el alma presente por eso es importante y yo se los recomiendo mucho ahorita que estamos en esta época de crisis es importante la despedida pero no te esperes a que muera papá para despedirte despídete desde hoy háblale por teléfono y dile papá gracias por la vida te honro como mi padre te agradezco la vida y todo lo que tengas por agradecerle te pido perdón por cualquier acto o omisión de mi parte te perdono el que me hayas dado nalgadas o no tengo nada que perdonarte porque fuiste un inmaculado o te perdono you name it o de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste es importante también manifestarla y decirle quiero que sepas que yo te amo ¿sí? y que me va a doler muchísimo el día que tú no estés pero yo voy a estar bien me va a doler en el fondo porque te amo porque te quiero junto de mí sin embargo quiero que sepas que yo voy a estar bien si nosotros logramos hacer este ejercicio cuando papá está yendo al hospital o cuando tu hijo o cuando tu marido o cuando you name it tu amigo está yendo a un hospital está cerrando este ciclo y desde ahí te estás despidiendo y le estás diciendo todo aquello que te gustaría decirle porque lo lo más triste de todo es que los arrepentimientos es por no haber hecho por no haber dicho por no haber comunicado entonces yo te invito a que te muevas y lo hagas quiero terminar son dos cosas que quiero comentar uno todos decimos yo amo a México y cuando oímos el himno nacional nos paramos lloramos se nos llenan los ojos de lágrimas el corazón se nos infla pero que estamos haciendo por México yo amo a mis hijos yo amo a mi gente a mi edificio pero yo no amo a los mexicanos es que hay unos que son güeritos es que hay unos que son prietitos es que hay unos que son inditos es que hay otros que son indígenas es que hay otros ¿te acuerdas? ama a tu prójimo como a ti mismo cuando yo pueda comprender que todos somos hijos del creador que todos tenemos la chispa divina dentro de nuestro cuerpo dentro de nuestra alma yo voy a poder amar al barrendero así como amo a mi vecino así como puedo amar a mi hijo claro lo voy a demostrar de unas maneras diferentes pero este amor lo puedo sentir por todos y te voy a decir algo el día que nosotros logremos esta unión esta comprensión México va a poder salir adelante mientras no lo hagamos y mientras sigamos separados y cada quien los fifís los fifís los mungus olvídense de eso no pueden haber bandos tenemos que ser uno solo ok uff gracias por escucharme ahora si quiero preguntas para poder dar respuestas si por favor pónganmelas en el chat y quiero hacer un par de comentarios el próximo martes Dios mediante que va a ser el día 5 voy a iniciar con el taller de tanatología este taller de tanatología vamos a ver las pérdidas vividas a lo largo de la vida los duelos que esto ha generado en nosotros las emociones que tenemos guardadas si esas emociones a qué parte de nuestro cuerpo se fueron en dónde están y cuáles son los síntomas que nos están generando si y vamos a ver los sonidos curativos desde el Tao yo te invito a que me indiques si te interesa entrar si te interesa el taller nos comunicamos directamente mándame un mensaje por inbox mándame un mensaje a mi whatsapp mi teléfono es el 50 no me hables por teléfono por favor pero mándame un whatsapp 52 55 54 35 46 20 repito 52 55 54 35 46 20 te pido por favor mándame un whatsapp y dime qué te gustaría es más dime en qué horario te gustaría ok y bueno hasta aquí hasta aquí llegamos con esto vamos a ir a preguntas y respuestas gracias y nos vemos y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.